donde hablamos de Saturno y su relación con la astrología infantil Saturno y la relación con los niños, los niños y los padres a ver ¿Quién es Saturno? ¿Quién es Saturno como planeta? para un niño después podemos hablar lo que es para un adulto pero hablemos ¿qué es Saturno para un niño? Saturno para un niño representa muchas, muchas, muchas cosas pero de cierta forma déjenme conectar esto pero de cierta forma Saturno para un niño representa todo lo que es la realidad de afuera Saturno para un niño representa todo lo que cuando se siente pequeño o vive afuera que son cosas grandes, difíciles, complejas que le dan miedo eso es Saturno Saturno representa el mundo externo y fuera del espacio conocido, seguro por eso hablamos que necesitaba un sol que lo iluminara y le acompañara en el mundo ¿me entienden? el mundo externo de su refugio y de su hogar es Saturno si no hay un sol que me acompañe yo no me atrevo a salir al mundo y después de adulto me va a costar mucho atreverme a salir a este mundo complejo entonces básicamente ¿qué es Saturno para un niño? todo lo difícil y complejo ahora, si nos vamos, centrémonos un poco en la mamá ¿qué es Saturno para un niño? es la polaridad de la luna ¿qué significa eso? que la luna ¿qué es? la mamá que nutre, contiene, cuida, protege ¿no es cierto? mamá es el refugio emocional yo no tengo que hacer nada para que me cuiden no tengo que hacer nada para que me nutran me protegen ¿ahora qué es Saturno? Saturno es cuando mamá se pone estricta, seria, fría, exigente cuando, entonces fíjense que para un niño esto es sumamente importante que entiendan con la astrología más que la astrología con la vida el niño se mueve en polaridades o sea, para el niño o hay luna o hay Saturno es decir, mi mamá me quiere y me nutre o mi mamá se pone seria, me exige y se me reta pero cuando mi mamá se pone en ese modo de seria, exigente ¿qué es lo que se pierde? la nutrición la nutrición entonces, Saturno y por qué sumamente pero ahora, ¿por qué es importante que surja Saturno? porque Saturno para un niño es el aprendizaje de la autorregulación de aprender a ponerse límite o sea, imagínense porque los niños que sabemos los niños no tienen miren, normalmente para la mayoría de los niños Saturno llega como algo externo o sea, el niño no se regula el niño va a matar a la hermanita o el hermanito ¿me entienden? no se va a regular va a decir no, le estoy causando daño ¿no? sino que el niño ¿qué es lo que entonces? tienen que aparecer figuras Saturninas que le digan al niño ¡no! ¡no! hay un límite Saturno representa el límite el límite el tiempo para Saturno también ¿saben qué representa Saturno para un niño? la frustración que las cosas no le resultan ¿por qué te dice Saturno? Saturno te dice que en la realidad las cosas toman tiempo tienen un aprendizaje tienen una forma y el niño no conoce eso entonces cuando el niño trata de hacer algo y su Marte que es su guerrero que quiere actuar se pone se frustra ¿se frustra por qué? por Saturno porque siente que no puede que no tiene la capacidad entonces estamos lo que estoy tratando que vayan entendiendo es diferentes aproximaciones a lo que es Saturno para un niño entendiendo de que como sea ese Saturno va a tener que ver demasiado como papá y mamá viven ese Saturno en una carta natal Saturno hay escuelas de astrología que dicen que Saturno está asociado a la madre yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que Saturno normalmente está asociado a uno de los dos o a ambos o sea ¿cuándo sería muy marcado que es uno de los dos que sea uno de los dos el que pone el límite y el otro no pone ningún tipo de límite ¿me entienden? en esa relación de padres por ejemplo mamá estricta papá que deja que hagan lo que quieran o mamá que deja que hagan lo que quieran y papá estricto ahí es donde se ve ya que Saturno está dibujado pero normalmente eso no es tan así o sea es difícil que se polarice tanto normalmente quizás mamá va a ser más estricto en una área y papá puede ser más estricto en la otra área o te tocaron los dos son estrictos en la misma área y ahí sonaste ¿me entienden? entonces Saturno para el niño representa estas figuras de autoridad que me dicen cuando estoy siendo bueno o estoy siendo malo que me ayudan a ir aprendiendo a autorregularme después vamos a verlo en más niveles yo simplemente quiero que tengamos una introducción lo importante quiero que entiendan esto de psicología está asociado al super ego super yo ¿qué estoy tratando de decir? que ese dedito que te regula externamente que te decía no puedes si puedes no seas bueno no seas malo te estás equivocando bla 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 después el niño va a aprender a ir lo va a introyectar entonces fíjense que al principio Saturno era un factor externo y ahora en los adultos Saturno está dentro de nosotros yo me pongo en los mismos límites y me reto igual como como me retaba mi mamá o mi papá me puedo enojar por retarme de esa forma pero me reto de esa forma también es importante que entiendan que de alguna forma como mamá y papá vivían su relación con la realidad porque Saturno es de la realidad yo les conté la última clase les dije donde hubo una primera aproximación donde fue como la primera aproximación real del niño con Saturno cuando estaba dentro de la guata de la mamá dentro del vientre de la mamá y de repente al principio era Júpiter no hay Neptuno todo el espacio del mundo hasta que en un determinado minuto ¿qué surgió? el límite ya no hay todo el espacio del mundo me empiezo a sentir apretado me empiezo a sentir incómodo ya me quedo chico esto eso tiene que ver con Saturno la realidad entonces como papás vivan su relación con la realidad ¿se sienten grandes o se sienten chicos con la realidad? ¿se sienten que son capaces de enfrentar la realidad o no sienten que son capaces de enfrentar la realidad? lo que hablamos también antes en la mañana más temprano cuando hablamos de la sensación de miedo al fracaso de baja autoestima de exigencia ya entonces vamos viendo esa fue la intro Saturno ahora veamos como más puntual ojo una pequeña introducción sobre todo para lo que se llama la astrología la astrología clásica la astrología más antigua los planetas eran buenos eran malos ¿ya? había planetas buenos como los dioses dioses buenos dioses malos y el más malo de los malos era Saturno sí porque Saturno era el límite era la exigencia era la no fluidez está asociado hay muchas líneas de astrología que hablan del karma es como que estás teniendo mala suerte en eso por tu karma desde esa visión más determinística tú no tenías mucho que hacer o sea si te tocabas Saturno en un área mala suerte en esa área límite en esa área escasez en esa área y ya está cómprate un amuleto no sé protégete de esa influencia maléfica del planeta ahora ¿qué entendemos? porque ha ido evolucionando la visión astrológica entendemos que Saturno tiene que ver con un aprendizaje con una maduración en esta vida de cierta forma en la carta imagínense que estamos viendo la carta astral de un niño de una niña un bebé una guagua lo que sea chico cuando yo veo Saturno en la carta astral como lo voy a explicar acá pero creo que entiendan cuando yo veo Saturno en esa niña en ese niño lo que estoy viendo es donde la vida le está pidiendo que desarrolle una maestría se tiene que volver una experta un experto en eso yo lo digo de otra forma es donde la vida le está pidiendo que haga un curso de especialización absoluto complejo y como un curso imagínense que ustedes van a tomar un curso complejo bueno realmente hay ¿cuál es la diferencia entre un curso complejo con un curso fácil? con un curso fácil todo fluye las inseguridades no surgen mucho cuando yo hago un curso fácil ¿qué es un curso complejo? un curso que es difícil yo parto y digo ¿qué? como un poco esto pasa un poco con la astrología ¿ya? uno parte de la astrología y dice ¿qué es esto? súper mega hiper complejo ¿me entienden? o sea no tiene nada que ver con el horóscopo de la revista me engañaron ¿ya? entonces ¿cuál es la aproximación que las personas tienen? es que el curso complejo es exigente entonces quiero que entiendan que sus niñas sus niños donde está Saturno es donde sienten que la vida más les exige y se las hace difícil comenzando con los padres es donde es donde la vida me hace difícil y donde mis padres más me exigen más límites me ponen ¿se entiende? ¿se entiende? ya vamos eso quería decir vamos 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 acá entonces estoy enfocando 100% en el tema más bien infantil ¿ya? pero eso también corre para los adultos primero Saturno va a estar asociado al miedo con la realidad lo que nos da miedo y nos da inseguridad está asociado al primer chakra también fíjense la luna y Saturno hablamos de la luna antes está asociado al primer chakra la pertenencia a la nutrición también Saturno está asociado al primer chakra ¿por qué? miren para que entiendan cómo funciona cómo sería un Saturno sano en un adulto un Saturno sano en un adulto es un adulto que se empodera que ha hecho un proceso un poco de corte de corte numinical y no está tan pendiente pegado su papá y su mamá no está tan actuando de forma infantil sino que se logra empoderar y sostenerse por sí mismo en el mundo cuando hablamos de ese proceso de ir al sol significa que yo voy a vivir mi vida al mundo y saben qué van a pasar cosas complejas pero yo tengo recursos ya no estoy viviendo una fantasía de la realidad sino que siento que mi realidad mis fantasías se pueden hacer realidad pero vienen en una negociación ¿me entienden? no es como ese ideal no se va a poner acá mágicamente entonces Saturno va a tener que ver con cómo yo enfrento mis miedos en la realidad mi miedo número uno de arreglármelas por mí mismo solo sin depender de nadie dos mis miedos con respecto a si valgo o no valgo merezco o no merezco un tema de autoestima y tres si tengo los dones y las aptitudes realmente para poder hacer esto esto es un tema colectivo humano nosotros tenemos como humanidad todos los seres humanos tenemos serios problemas con esto no eres tú simplemente son todos somos todos porque por algo nuestra realidad es algo caótica en la tierra ¿me entienden? si Saturno representa la realidad y ahora analizamos la realidad decimos oye esta realidad está un poco compleja es porque todos nosotros tenemos un problema de primer chakra con esta energía ya que quede claro eso entonces de niños Saturno nos aterroriza porque nos sentimos pequeños quiero que entiendan muchas veces la sensación de que yo no me la puedo de que yo no soy capaz es porque éramos niños niños chicos pequeños pequeños y nos daba terror todo lo que vivíamos en el mundo nos daban terror enfrentarnos al mundo porque éramos niños pequeños porque no teníamos los recursos el número dos también y ahí lo conectamos con los papás porque yo veo que mis papás lo pasan súper mal en el mundo o sea si yo que soy de este porte me da miedo salir de la casa me da miedo enfrentarme con situación me da miedo enfrentarme con cosas y veo que mis papás están muertos de miedo con la realidad por el motivo que sea o veo que mis papás como enfrentan la realidad con un nivel de autoexigencia sin disfrute y sin gozo de la vida o sea como estoy asimilando creo que entiendan yo absorbo Saturno dependiendo de niño o de niña dependiendo como mis papás absorben a Saturno está todo conectado el niño está fusionado con el medio ambiente familiar entonces imagínense si yo me siento chico y veo que mi papá y mi mamá los superhéroes la super heroína de la historia están muertas de miedo mi sensación de miedo es mucho más grande y ahí tenemos los comportamientos que los dije antes los voy a decir ahora y los voy a volver a repetir porque tengo que ir repitiendolo es o me voy a exigir para enfrentar la realidad porque está este mandato de que aunque estemos muertos de miedo lo vamos a lograr y tenemos que desconectarnos de todo lo que sentimos para poder lograr las cosas o ese miedo va a ser fíjense super loco cartas con niños de déficit tensional muchas veces tienen temas Saturninos que tú diréis pero que tiene que ver esto con el déficit tensional no es que ese niño tiene tanto miedo al fracaso se siente tan inseguro que cuando va a dar la prueba no puede y ahí se le activa la luna con desconcéntrate muévete lo que quieras ¿saben dónde se ve eso típico? cuando el mamá esto se ve mucho cuando mamá o el niño está estudiando con alguien en la casa y lo puede hacer todo y va a la prueba y se bloquea eso generalmente tiene que ver con un niño Saturnino porque está asociado con que esta niña y este niño siente que para papá y mamá es muy importante y siente este miedo de que no lo van a querer si no lo logra entonces el miedo al fracaso es muy muy grande y y no puede eso también pasa con muchos niños que son rebeldes bueno es super loco pero se van potenciando ciertas cosas ¿ya? ¿se entiende? ¿estamos? ya, muy bien entonces entonces ya nos sentimos pequeños nos sentimos inseguros los adultos también tienen miedo a la realidad nos sentimos vulnerables y avergonzados esto es súper importante esto es clave con Saturno ¿por qué? a ver volvamos a la carta astral de alguien que recién nació o de un niño chico no solamente Saturno me está diciendo dónde va a tener la maestría sino que me habla nuevamente si queremos creer en el pasado del alma si queremos creer en el pasado del alma Saturno me dice cuáles son las mayores inseguridades de autoestima que trae esa niña y ese niño dónde trae esos miedos dónde vienen del pasado del alma entonces ¿qué es lo que pasa? miren estos son varios factores que están ocurriendo al mismo tiempo el niño se siente chico en el mundo se siente súper exigido en esa área de la vida súper 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 exigido siente que no puede y siente al mismo tiempo es como cuando uno ¿qué pasa si yo te pido que hagas algo difícil? la reacción inicial es que yo no puedo no tengo los dones no tengo las capacidades eso nos pasa a todo el mundo si yo te meto incluso de arte complejo tú inicialmente decir no puedo hacer esto porque no puedes hacerlo ¿por qué? porque toma tiempo pero el niño no conoce bien el concepto del tiempo entonces ¿qué es lo que pasa? que la niña y el niño comienzan a creer que hay una falla dentro de sí que hace que no pueda hacer esto y es muy importante y cree que solamente él tiene esa falla y eso es la clave por ejemplo si tengo Marte Marte con Saturno Marte es el guerrero la guerrera con Saturno ¿qué vengo a aprender a hacer? a ser guerrero en esta vida ¿qué es lo que tengo miedo? miedo de guerrero ¿cuáles son los miedos de un guerrero? ser cobarde no tener la fuerza no tener la potencia no tener la capacidad de actuar no puedes poner el límite ¿por qué? porque de chico por ejemplo esto puede ser muy muy largo pero tengo que acotarlo ¿qué le pasó de chico? ¿cómo fue la relación con papá y mamá? ¿le ponían límite al guerrero? quizás le ponían demasiado límite al guerrero quizás fue extremo lo aplastaron al guerrero la realidad también se confabuló contra el niño y por ejemplo que tuvo quizás un accidente o lo mordió un perro entonces ese niño fue eso es que ese guerrero se asustara entonces ¿qué empieza a creer ese niño? que no es valiente que no tiene la fuerza que no se puede defender eso podría hacer que ese niño vaya creciendo y se convierta en alguien que tiene mucho miedo o se convierta por el otro lado en alguien que se pone a hacer deporte y empieza a crecer y ser musculoso para que la gente para verme fuerte para que la gente no crea que yo soy cobarde porque yo me siento cobarde pero lo importante vuelvo al punto lo importante que lo que entiendan es que esa niña y ese niño siente que es cobarde y cree que es el único cobarde que hay porque ve que es malo ser cobarde porque ve como los otros tratan a los cobardes porque nuestra sociedad y nuestra cultura no podemos reconocer nuestras fallas no podemos reconocer nuestros miedos no podemos reconocer las inseguridades Saturno es un planeta personal pero también es social ¿qué me refiero a que es social? que nosotros a nivel social ¿qué ve el niño? que los adultos esconden los miedos por eso Saturno es asociado a la máscara que pongo para que no se note lo que me pasa no como Júpiter que es la sonrisa que hablamos antes acá es una máscara más bien seria para que no se note lo que siento entonces esa niña y ese niño siente esta baja autoestima siente esta vergüenza cree que es la única el único que lo tiene ve como juzgan los demás a las personas que lo tienen cree que está fallado y empieza a construir una máscara para que no se le note y una máscara es evitar ese tipo de situaciones ¿me entienden? evitar o lo sobrecompenso generalmente Saturno asociado en tu carta astral o sea la carta de un niño va a tener que ver también con los temas de papá y mamá nuevamente porque como Saturno probablemente si tengo Marte-Saturno mi papá o mi mamá también tienen un tema con su propio Marte ¿qué sería Marte-Saturno en un adulto? el tema de la acción el movimiento pero también tiene que ver como ¿me permito o no me permito actuar en la vida? ¿me entienden? soy valiente soy guerrera soy guerrero se pone el límite ¿cómo expreso la rabia? ¿cómo expreso el enojo? porque también podría decir es que la vida me domesticó miren Saturno tiene que ver con un proceso de domesticación los niños que tienen mucha energía Saturnina son niños que se sintieron domesticados porque nacen en linajes familiares que están muy domesticados entonces esto implica una transformación de esta energía de parte de papá y mamá que tiene que ver con enfrentar los miedos y la inseguridad ¿se entiende o no? están todos muy serios estamos muy serios ¿por qué nadie más siente lo que yo siento? nadie me puede comprender o sea ustedes no saben como cuando uno habla con un niño con temas Saturninos o sea todos tenemos temas Saturninos en realidad como el niño ¿ya? pero cuando uno le dice oye este miedo esta vergüenza es absolutamente normal todos lo tenemos y todos lo que tratan todo el rato que no se les note pero eso no lo ven es como que a un niño tú le sacas así una mochila de toneladas de encima o sea esta es normal tener miedo y Saturno puede estar asociado a cuanta área de la vida se le ocurra después vamos a hacer una pasada por Saturno por casa para los niños ya esto ya lo dije Saturno representa al padre y la madre ambos que ponen límites restringen y exigen ya Saturno en la carta astral representa un aprendizaje una maestría en la realidad entonces ¿qué es lo que pasa? miren por eso quiero hablar de septenio cuando cerremos esto nosotros en nuestra cultura hoy en día no sabemos madurar o sea no sabemos lo que es ser maduro no sabemos pues nadie sabe muy bien lo que es ser maduro como que lo leemos como que lo decimos como que lo predicamos pero como que confundimos ser maduro con no sentir nada o sea miren este es normalmente el movimiento Saturnino que nosotros aprendimos de hacer de niños y que tienen casi todos los adultos que va como por dos lados el niño es su yo esencial hablamos de su sol que se muestra que se expresa pero el niño se va dando cuenta que si es como es no lo quieren o le pasan cosas complejas da lo mismo o sea que el niño que aprende que tiene que aprender a regularse a comportarse y generalmente ¿qué es lo que pasa? que el yo espontáneo sobre todo si está Saturno muy activo una carta natal si está muy activo Saturno pasa mucho esto que en vez de ser espontáneo como que me empiezo a regular 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 de repente me desbordo sobre todo con las personas confianza y sale mi luna y hasta ahí no me llegó mi regulación ¿me entienden? pero 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 normalmente lo que pasa es que nos ponemos una armadura ¿por qué nos ponemos una armadura? esta es la armadura saturnina ¿por qué nos pusimos una armadura? porque imagínense una niña un niño que se le saca el mundo y se le pide que sea maduro sin enseñarle a madurar donde siente la exigencia no solamente papá y mamá sino que siente la exigencia del sistema educacional y el niño no sabe muy bien cómo madurar entonces ¿qué es lo que pasa? esto es más de nuestra generación los niños más chicos tienen ciertos problemas con esta energía como que se están polarizando más para el otro lado ¿ya? sobre todo con las generaciones nuestras mías para atrás el movimiento más bien era ante esa exigencia yo me voy a poner una armadura que me quite mi lado infantil voy a dejar de ser niño y esa armadura ¿qué me da? firmeza cuando me cuesta la armadura aunque por dentro sea una gelatina no me voy a caer porque la armadura me sostiene entonces en el adulto esa armadura en el niño y después en el adulto esa armadura se mueve en base a la exigencia a la culpa al tema del éxito un montón de cosas ¿y qué es lo que pasa en el adulto? que en el adulto ya no empezando con una armadura que pesa una tonelada no tengo mucho espacio para moverme entonces el proceso el proceso saturnino y esto tiene que ver con lo que está pasando en el 2019 en el 2020 como gran energía esto es un gran proceso energético es aprender a desmantelar la armadura y fortalecer el cuerpo ¿se entiende? ese es el movimiento desarmo la armadura pero no es que me ¿por qué me da miedo desarmar la armadura? porque me voy a caer ¿y qué pasa si me caigo? no me quieren fallo fracaso entonces el proceso saturnino de 2019 2020 para todos nosotros en algún área de alguna forma es cómo puedo enfrentar los miedos y las inseguridades para fortalecer el cuerpo para poder sostenerme sin la armadura ahora volvamos a la astrología infantil ¿cómo la niña y el niño hace esto? si nadie lo hace el niño absorbe Saturno social ¿qué sabemos? por ejemplo sobre todo ese libro que les conté Iron John maravilloso cómo era en los pueblos en las culturas indígenas las culturas indígenas tenían cosas muy buenas cosas muy malas como todo pero ¿qué tenían? tenían el proceso del rito de pasada el rito de maduración donde al menos las mujeres tenían iniciaciones los niños tenían iniciaciones que podían ser súper dolorosas las iniciaciones masculinas eran generalmente con sangre era algo así pero había un proceso de maduración donde al niño se le explicaba y se le enseñaba y se le educaba y se le guiaba en el proceso de ir madurando y creciendo eso nosotros no lo tenemos no lo tienen ni las mujeres no lo tenemos ni los hombres no tenemos ritos de pasada no tenemos ritos de iniciación ¿y por qué es tan importante? porque Saturno tiene que ver con los tiempos los septenios cuando en la pedagogía Baldros hablan de septenio están hablando de septurno siempre que ustedes no hablan de septenio es Saturno eso lo dijo un astrólogo no es que simplemente dicen porque sí siete años es porque Saturno en la carta astral se demora veintiocho años aproximadamente en dar una vuelta y esto va teniendo puntos críticos que son a los siete a los catorce a los veintiuno y los veintiocho no sabemos no sabemos hacerle rito a los niños no hay iniciación por eso quiero hablar del septenio es súper importante hablar del primer septenio porque ahí es donde vamos a ver donde es muy potente ya entonces ya les expliqué generalmente entre Saturno la carta natal de niños reaccionamos con miedo inseguridad y vulnerabilidad entonces fíjense es importante como nos ponemos a esta armadura realmente nos enfrentamos a los miedos o lo que les estaba diciendo que están haciendo mucho ideal mucha gente no me pongo la armadura y evito esa situación oye si los millennials y los más chicos tienen un serio problema para enfrentar la realidad y las limitaciones de la realidad no saben manejar la frustración con la realidad todo fue existía una vivencia Saturnina muy exigente por un lado pero por otro lado mucha culpa de los papás que no ponían muchos límites entonces como que el niño no conoce mucho el tema del límite está muy sobreprotegido de cierta forma y eso también es un problema porque tampoco siento que soy capaz de enfrentarme a la realidad y los problemas y las limitaciones naturales dentro de la realidad ya lo expliqué esto una forma va a ser sobre exigiéndonos y otro escapando del desafío no me pongo la armadura y huyo no enfrento ese problema entonces ahí es donde la astrología clásica tiene sentido ¿qué te dice la astrología clásica? donde tengas a Saturno vas a vivir limitaciones ¿por qué? hiciste el aprendizaje o no hiciste el aprendizaje este es un maestro que no se olvida ¿me entiendes? un maestro que te dice oye pero aprende de eso ¿no aprendiste de eso? oye sobre exigiste no va a aprender evitarlo tampoco va a aprender y aparte quiero que entiendan que más encima tienen otra cosa es un aprendizaje en todas las épocas de nuestra vida eso es lo más clave que quiero que entiendan yo no resuelvo nunca este tema ¿por qué? porque a los 7 años lo que me tocaba vivir de ese aprendizaje es diferente que los 14 y diferente que los 21 no tiene nada que ver los 45 no tiene nada que ver con los 60 y claramente no va a tener nada que ver el 84 ¿me entienden? es un aprendizaje que nunca se acaba porque en cada etapa de tu vida tienes que hacer un nuevo aprendizaje con respecto a eso entonces Saturno le da la forma a la personalidad Saturno le da la forma es como un poco como construimos esta máscara para protegernos un poco de lo que opinan los demás de cierta forma como que Saturno dice ok para que no nos rechacen tenemos que ser buena onda o para que no nos rechacen mejor no nos vinculamos con nadie somos serios de una para marcar una distancia ¿me entienden? entonces va a dar dos formas disculpa Pablo si dígame como dices que va avanzando desde 7 años en 7 años va marcando también cada etapa de tu vida porque los 7 años por supuesto es que Saturno Saturno es el planeta asociado al el pulso del tiempo y de hecho si tú quieres ver que son círculos en realidad no son círculos son espiral de hecho tú te puedes dar cuenta que por ejemplo tiene que ver con mi grupo generacional más o menos los que tenemos entre 36 y 38 años estamos repitiendo lo que vivimos en el primer septenio o sea lo que estoy viviendo yo los miedos y las inseguridades que se me están activando a mí en este momento están demasiado asociados a lo que viví yo cuando tenía 7-8 años porque estoy la vuelta completa estoy en este mismo punto con respecto a la espiral por eso también los momentos más críticos los momentos más críticos dentro de estos círculos también son cuando se cierra un ciclo que es la crisis de los 28-30 que es como que la crisis de los 28-30 o sea un astrológicamente hablando tú eres ya mayor de edad de edad de edad a los 28-29 años ahí se te apareció la realidad con toda la exigencia y se te acabó la fantasía te acabó el sueño porque te dicen ya pues ya eres adulto ¿dónde viene la y eso marca como una primera etapa de la vida? después viene una segunda etapa de la vida que es entre los 29 hasta los 55-56 es como la edad de construir y hacer cosas y formar cosas después viene otra etapa de la vida que es más o menos desde los 56 hasta los 84 años y después viene otra etapa de la vida que es la etapa que cambia después de los 84 entonces Saturno te está marcando los periodos por eso vamos a entender que el primer septenio es súper fuerte porque el primer septenio es que la vida te dice ya no eres no eres ni una guagua ya no eres un bebé ya no eres nada ya tienes que madurar el primer golpe de maduración que todos tenemos todos los niños en un periodo súper crítico y no les damos bola no se les da bola esto nos va con sobreproteger esto nos va con evitar la limitación esto va con ayudar a los niños a que no se carguen de miedo e inseguridad durante el proceso y cómo se hace eso por ejemplo con terapia floral o trabajando por ejemplo miren pasa algo muy interesante yo les voy a dar un ejemplo imaginémonos no imaginemos yo me acuerdo un caso un niño que está teniendo un tránsito del Saturno al Sol ¿qué es eso? es que la carta del niño está el Sol y Saturno se está moviendo y está pasando justo sobre el Sol ¿qué está sintiendo el niño? exigido con límites con miedos con respecto a quién es con figuras de autoridad se le aparecieron figuras de autoridad que lo están restringiendo o siente vergüenza porque se están burlando de es la realidad y también siente que la realidad está diciendo crece crece en tu individualidad obviamente al niño no le gusta eso entonces al niño ¿qué está pasando? se está poniendo más inseguro más vergonzoso puede ser con más rabia va a depender un poco del resto de la carta cómo va a reaccionar y tú le preguntas siempre digo más a la mamá porque los papás no van mucho a la consulta te le preguntas a la mamá oye ¿y el papá? ¿cómo está el papá? lo despidieron hace muy poco porque el niño sobre todo antes de los 7 años el niño está absolutamente conectado con el papá y mamá los papás lo despidieron el papá está viviendo un momento saturnino de miedo de inseguridades está sintiéndose con baja autoestima entonces el niño aparte de que la realidad se está confabulando para la maduración del niño también lo que está pasando con papá y mamá va a estar probablemente asociado a la experiencia saturnina de los niños por ejemplo también súper loco para que vean que saturno es cuático yo me acuerdo que yo atiendo a una niñita desde que es chica lo he estado atendiendo los últimos 5 años ya a la trini la trini tiene como todo en fuego ariana leo así extrovertida en la clase y ya lo hemos logrado manejar un poco eso con la mamá y me la trajo esto me lo trajo el año pasado o el año pasado yo me acuerdo y me dice Pablo tengo un problema con la trini porque yo ya que está haciendo la trini me dice no que no está haciendo que cosa que no entiendo es que está tímida está vergonzosa de hecho las profesoras me dijeron que le está pasando la trini que ya no está hablando en la clase que le está pasando la trini o sea creo que me entiendan es como que chung chung y vemos y está saturno pasándole sobre el ascendente que significa el ascendente es lo que le toca más vivir es como se va a mostrar o sea un momento de mucha exigencia de miedo de inseguridad entonces trini está mucho más callejada en clase porque está muerta de miedo se siente mucho más exigida se siente que todo el mundo la está exigiendo ¿se puede evitar eso? por supuesto que no se puede evitar eso pero ¿se le puede ayudar al niño con eso? obviamente ¿cómo se le ayuda? con esencia para el miedo con esencia para la inseguridad con esencia para la autoestima con no exigir de más y que los papás también se trabajen esos mismos miedos en ese tiempo ¿me entienden? y con también potencial de que el niño sea capaz pero hay una característica de los saturninos que todos los vivimos también que yo también lo he visto por ejemplo con las mamás si tú yo te digo no seas tímida si tú eres súper extrovertida no seas tímida y te lo repito todo el día ¿tú qué me entiendes? que soy tímida que soy tímida en ese momento más que tratar de potenciar eso es como deja un poco tranquilo porque el niño cuando por ejemplo un niño con Marte y Saturno si tú sé valiente si tú eres valiente sé valiente tú eres valiente ¿qué está escuchando? me están diciendo que soy cobarde todo el rato ahora ¿qué podemos hacer? podemos salir a hacer cosas en conjunto y yo te voy a ayudar a enfrentar los miedos que es diferente ¿ya?